¡Suscríbete al canal! Aquí, en particular, yo me he olvidado completamente que soy actor. Cada vez que tengo que volver, se me hiela el corazón. Y recordo mucho la mirada del Pepe, que yo no voy a poder interpretar. Era una mirada carregada de fuerza. Por cierto, se han hecho la placa de tórax. Ya verán que pocos reirán luego. Se enmanaca con una cantonada, una mena de balconet y davant del mar. ¡Aznar! ¡Hijo de la gran puta! ¡Vete a veranear a Bagdad! José Mari Matamoros, manda guay. 3.000 persones pendent de la seva boca. Durant 3 hores. I només tenen les bromes que feien. ¡Vean si no es verdad! ¡Ay, merengue mucho mejor! Porque sale trabajar. A mí me causa dolor. ¡Tar, tar, tar! ¡Thank you, Molly! ¡A ti!